La fe por la cual vivo. Santo y terrible es su nombre. 4 de febrero. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Salmos 111, 9. No debemos considerar nunca superficialmente los títulos ni los apelativos de la Deidad. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y sagrados serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, acudir en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador? El discurso maestro de Jesucristo, páginas 89 y 90. Algunos profanan su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras Dios Todopoderoso. Palabras solemnes y sagradas que no deberían salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. Obreros Evangelicos, páginas 185 y 186. Si Cristo estuviese en la tierra hoy, rodeado por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, no repetiría su acerto, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios, santo y terrible. Reverendo, en inglés, es un hombre. ¿A qué ser humano cuadra un título tal? ¿Cuán poco revela el hombre de la sabiduría y justicia que indica? ¿Cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? ¡Ay! ¡Cuántas veces la ambición y el despotismo mundanales y los pecados más viles han estado ocultos bajo las bordadas vestiduras de un cargo alto y santo! El deseado de todas las gentes, página 552. Este nombre se da a todo discípulo de Cristo. Es la herencia del Hijo de Dios. La familia se conoce con el nombre del Padre. El profeta Jeremías, en el tiempo de la tribulación y gran dolor, oro. Sobre nosotros es invocado tu nombre. Jeremías 14.9 El discurso maestro de Jesucristo, página 90 Esto fue La fe por la cual vivo, página 43 Dios te bendiga